Bueno, oigan, ahorita que hablábamos de Magda Rodríguez, ¿tú te acuerdas que ella produjo en el 2020 un programa, pues, que se llamaba Guerreros, ¿no? Un programa que siento que tenía ciertas fallas, la verdad. Era malo, era malo. No porque se murió Magda y hay que programar una joya. Era malo, era malo. Y aunque a mucha gente sí lo enganchó, porque fueron subiendo la audiencia, ¿no? Y terminaron con un rating bastante decente. A mí me parece que es un mal concepto. O sea, y ahora, pues, lo que se comentó hoy en una columna en el periódico Heraldo de México, es que va a dejar la producción, o sea, ya no va a pertenecer la producción a las hermanas Rodríguez. Esta no va a ser herencia para Andrea Rodríguez, a su hermana. Esta sí no se la van a dar. Le van a quitar la producción y se la van a dar a Reynaldo López. Le van a quitar a Andrea porque al final de cuentas yo siento que parte de lo que hizo que el programa no funcionara es que Magda estaba demasiado ocupada. O sea, Magda producía al mismo tiempo a Laura Tierna Bozo, producía a el programa hoy y luego producía a Guerreros. Entonces era complicadísimo, yo creo, tener ideas para todos, ¿no? Que terminaba uno y córrele para acá, terminaba otro y córrele para allá. ¿En qué momento hay este proceso creativo, no? O sea, los procesos creativos de los productores son, pues, realmente, aunque digan, ay, sí, yo soy muy bueno y yo las traigo y puedo hacer 500 proyectos a la vez, yo pienso que no. Ahí es lo que se dice, trabajas por encargo, ¿no? Y menos un programa que es tan largo como hoy. O sea, hoy es larguísimo, es diario, te tienes que levantar muy temprano. O sea, son como muchas cosas que estaban en contra y creo que por eso también ella no hizo un buen proyecto. Que además hay que decirlo, los reality shows, a mí en lo personal no me gustaba como le salían a Magda. O sea, las academias que hizo Magda a mí no me gustaron. El enamorándonos, ¿no? Que llevó la gloria en... Ajá, entonces, en este caso, pues, según lo que me comentan, pues, bueno, Guerreros no va, este, producido por una hermana de Magda, será otra producción.